Y que el 23 de julio volveremos a votar. Y los primeros minutos, las primeras horas, la gran pregunta era ¿por qué este hombre, después de ver que su partido, digamoslo así, ha perdido o salió bastante derrotado de las elecciones del 28 de mayo, decide convocar elecciones? Alba, no sé si es una misión imposible, pero contigo en estos primeros minutos vamos a tratar de responder a eso, ¿verdad? Exacto. Bueno, ya te respondo si quieres, porque le encanta ser el main character a este señor. Pero bueno, vamos a analizarlo un poco más en serio. Y es que, bueno, ya lo hemos visto todos, que ha roto completamente el calendario. Yo creo que nadie se esperaba esto, más aún después de una derrota casi sin precedentes. El PP le ha arrebatado cuatro feudos socialistas, consiguió entrar en la... O sea, consiguió conseguir la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y La Rioja, y sumó más de 1,7 millones de votantes respecto a 2019. Y fue como que nadie se lo esperaba. Sí, sí, no, la verdad que, o sea, bueno, a ver, yo creo que, es que vuelvo a repetir el por qué estamos sorteando este libro, el por qué no he pedido a la editorial o he rebuscado algún libro más nuevo o más tal. Es que creo que, al final, no sé, o sea, creo que estas jugadas de Pedro Sánchez, yo creo que desde que derrotó, desde antes de derrotar a Susana Díaz, yo creo que incluso desde antes, y lo ha vuelto a hacer, lo ha vuelto a conseguir, ha conseguido que estas elecciones, o que la convocatoria, mejor dicho, nos haya pillado a todos por sorpresa. Sí, como decía, yo creo que apostaría a que nadie entendió la decisión de Pedro Sánchez el lunes. No sé si vosotros dijisteis, ala, qué idea tan buena, después de perder, de tener una izquierda quebrada y casi derrotada. Y era como casi imposible pensar en una victoria de la izquierda dentro de dos meses. Parecía en ese momento, y puede que parezca inviable de momento, más aún cuando Sumar ni siquiera estaba en ese momento registrado como partido, y las fuerzas de la izquierda parecían no ponerse de acuerdo, ¿no? Sí, la verdad que yo tengo que decirlo, comentábamos con Lidia cuando grabamos el episodio que hemos publicado hoy en el podcast, que hablábamos un poco de los datos que hay detrás, ¿no? También para entender esta convocatoria. Y Lidia sí que hablaba de que al principio, ella, o reconocía en el podcast, que le sorprendió mucho, en el sentido negativo, decir, uy, ¿dónde vas? Porque te ha salido mal el domingo. Yo contestaba en el podcast que digo, mira, yo no es que desde el primer minuto dijese, ¡buah, qué jugadón! ¡Qué visionario! Pero en ningún momento pensé, ¿sabes? Aquella sensación de, si Sánchez está haciendo esto, vale, ya sé que Iván Redondo a veces no le aconsejó muy bien, pero, y a lo mejor Félix Bolaños, a lo mejor no le, ¿sabes? O quién tenga ahora. Pero esa sensación de, seguro que hay algo, hay que darle dos vueltas porque no da puntada sin hilo. Es decir, ¿no, Alba? Es decir, es un poco lo que nos querías comentar, ¿no? El hecho de cómo Sánchez parece que no le da puntada sin hilo. Sí, no, otra cosa no, pero es un mastermind, igual que Taylor Swift, que tiene una canción para todo. Pues también tiene una canción para esto. Pero bueno, obviamente hay una estrategia muy medida detrás. Y vamos a ver un poco cuáles son las causas de este adelanto de las elecciones tan inesperado. Por un lado, ha sido para no centrar en el marco, o sea, para no centrar el marco en la derrota, ¿no? Sino en la próxima victoria. Al final, al PSOE y a la izquierda no le interesa que se hable de una pérdida, de una derrota. Y, de hecho, la euforia al Partido Popular le duró poco porque desde el lunes no se ha vuelto a hablar del mapa azul que han dejado las municipales autonómicas del domingo. El foco ahora mismo está en las próximas elecciones. Esto, obviamente, reanima al PSOE porque la decisión de Sánchez no ha permitido que los suyos decaigan, ¿no?, por así decirlo, y se han puesto las pilas inmediatamente para trabajar ya en las próximas elecciones y en la campaña electoral. Y, por supuesto, esta fecha no es casual porque el 23 de julio algunos gobiernos todavía estarán sin conformarse, ¿no? Y otros habrán dado esos primeros pasos que van a estar marcados en su mayoría por las exigencias que Vox ponga sobre la mesa al Partido Popular. Y, además, el PSOE se presenta como una opción estable y como el voto útil. Esto es muy importante. Y se presenta como ese voto útil que es capaz de solucionar esa fractura de la izquierda. Y, precisamente, lo que busca también es movilizar ese voto de la izquierda. Han sido unas elecciones trágicas para este espectro político y el PSOE ha perdido, como decía, sus grandes feudos, que, bueno, ya los había reconquistado durante los últimos años. Pero, ¿de qué va a depender esta movilización de la izquierda? Pues de la estrategia de los partidos a la derecha del PSOE, ¿no? Porque, al final, las urnas les han enviado un mensaje en contra de esa escisión, de esa división y a favor de la unidad electoral. En base a esto, esta convocatoria de elecciones ha sido claramente un toque de atención, precisamente, a estos partidos para que, por fin, lleguen a un acuerdo contra reloj. Porque parecía, no sé cuál fue vuestra sensación, pero que parecía que las negociaciones no iban a acabar en la vida, que no se ponían de acuerdo, que lo que le gustaba a uno no le gustaba a otro, no les gustaba el nombre, no les gustaba nada, cuando realmente proponían básicamente lo mismo, pero lo que tenían era una lucha de egos increíble. Entonces, yo creo que este ha sido el toque de atención de, aquí tenéis, tenéis dos meses o un mes y pico para poneros las pilas, cerrar un acuerdo y o lo hacéis o lo hacéis, no queda otra. Y, por supuesto, hemos visto que esta legislatura ha tenido un toque súper internacional y, sobre todo, ha sido por la figura de Pedro Sánchez. Antes hablaba de que la fecha no es casual, pero es que lo es aún menos, porque ya sabemos esta exposición prevista para Pedro Sánchez a nivel internacional, que es uno de sus fuertes, pero es que encima, el 4 de julio, España asume la presidencia rotatoria de la Unión Europea y el 13 de julio Sánchez dará su primer discurso en un pleno en Estrasburgo y, bueno, pues va a protagonizar varios actos en algunas ciudades de España. Y, además, se va a celebrar la cumbre entre la Unión Europea y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en Granada, por lo que, ya sabemos, ese papel que normalmente juega a nivel internacional va a estar completamente de su favor en este sentido. Y, como decía antes, al final a Pedro Sánchez le gusta, le encanta ser el protagonista. Es que él disfruta siendo el protagonista. Entonces, no puede soportar que Feijó le robe ese protagonismo. Entonces, ¿qué ha hecho? Robarle el protagonismo de una jornada electoral, de una victoria, a Feijó, que ahora lo que debe hacer es recomponer las filas de su partido en algo más de mes y medio, porque se tiene que medir con él. Las expectativas ahora mismo juegan en contra del líder del PP, porque tras lo ocurrido del domingo, la derecha dio hecho el camino a la Moncloa, pero el paso de los días, al final, ya sabéis que en política puede disolver todas las metas habidas por haber. De hecho, ya hemos visto que Pedro Sánchez está yendo a por todas, que está pidiendo todos los debates posibles, porque sabe que puede ganarlos. Y, en ese sentido, creo que la izquierda tiene un papel fundamental, porque no hemos podido ver todavía Feijó en acción, pero sí sabemos cómo son Yolanda Díaz y Pedro Sánchez en la oratoria. Así que, veremos a ver.